Estas son áreas de la Cooperativa de Créditos y Servicios Fortalecida Hermes Rondón del municipio de Río Cauto. Aquí no hay espacio para tierras ociosas o deficientemente explotadas. Aunque su producción fundamental es la caña, esta base productiva cosechó más de 100.000 quintales de arroz durante el 2012, convirtiéndose en la quinta cooperativa del territorio riocautense en superar la cifra. Nosotros llevamos cuatro años consecutivos produciendo más de 100.000 quintales. Este año producimos unos 114.000 quintales y esperamos para este año superar esa cifra. En estos momentos los productores dedicados al cultivo del cereal preparan las condiciones para la campaña de frío. A diferencia de años anteriores, en esta ocasión insumos y paquetes tecnológicos se entregan a tiempo. Para ello concebimos un grupo de equipos en la preparación en seco y otros en la preparación en fanguevo. Esta estrategia va a responder directamente a los objetivos propuestos para la campaña que recién comienza, que está enmarcado en la siembra de 1.028 hectáreas. Comprometidos en hacer una campaña más productiva y eficiente, los cooperativistas de la Hermes Rondón aspiran superar los planes y entregar un producto con mejores parámetros de calidad. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.